Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Antonieta. Antonieta, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Nerviosa. Me imagino. Todos suben nerviosos, no hay nadie en que suba sin miedo, así que no te preocupes. ¿Ya? ¿Estamos listos? Sí. Ya, estamos listos, vamos al lanzamiento. ¿Ya? Comienzo la cuenta regresiva, de tres. ¿Ya? Mirándose al frente. Tres. Dos. Uno. ¡Suelta sin miedo! Buenísima, Antonieta. ¿Qué tal la experiencia? Súper buena. ¿Sí? ¿Te gustó? Súper buena, sí. No sé cómo explicarlo. Bueno, súper bien. Oye, ¿saltarías por segunda vez? Sí. Buenísima, amiga. Oye, ¿te sentiste segura, cómoda con el arnés? Sí, muy segura. Sí, igual como me amarró y todo eso, me sentí muy sobra. Bien, súper bien, amiga. Muchas gracias por venir a Mundo Dinamo. Si quieres venir a tirarte, bienvenida eres. Gracias. Gracias. Gracias.